en avión, porque el Señor nos permite esta mañana el agua del mar, pero estamos en la casa de Dios, contentos y felices de estar en la presencia del Señor. Yo no sé cómo usted vino en esta mañana, solamente usted y Dios saben, a lo mejor ¿verdad? Con problemas, con luchas con dificultades, hermano, pero está aquí, venció, hermano ese obstáculo, esa dificultad y está en el mejor lugar, hermano quizás no está en un lugar hermano, donde, ¿verdad? no está en la casa de Dios, donde usted se llevará una palabra, que va a edificar que va a construir, que va a levantar aleluya, el ánimo de su vida para seguir adelante, ya que hay momentos difíciles en la vida de las personas, hermano pero no obstante, el Señor es mi pastor. Pongas que me pierdan y vamos a cantar esta alabanza para que nos diga la vida. Ablemos al Señor, hermano hay poder en Jesús El Señor es mi pastor y nada puede faltarle en lugares delicados sé que puede guiarme por serlas de paz junto a aguas de reposo siempre me pastoreará con focar a mi alma y me guiará por sentas de justicia y aunque haces falleces sobrae de muerte no temeré porque siempre me pastoreo contigo te cantaré todos los días en mi vida y en mi vida y en mi casa moraré por la rocina y en mi vida el Señor es mi pastor y nada puede faltarle en mi vida en mi vida en mi vida en mi vida por sentas de paz por sentas de paz junto a aguas aunque haces falleces aunque haces falleces sobrae de muerte no temeré no temeré porque siempre vas contigo me cantaré todos los días en mi vida en mi vida y en mi vida y en mi casa moraré por la rocina y aunque haces falleces por la rocina y aunque haces falleces por la rocina la rocina